¡Suscríbete al canal! No tengo reglas, no tengo hogar Pon, pon, pon Pon, pon, pon Vamos a divertirnos Vamos a romper vidrios Quiero peda, quiero peda Ponte esto, tengo policía Vamos a divertirnos Vamos a romper vidrios Quiero peda, quiero peda Ponte esto, tengo policía Estoy a punto de reventar Y tú, nena, me vas a bailar Pon, pon, pon Pon, pon, pon Mi cabeza vuela por tanto fumar Esta pinche vida No voy a terminar Pon, pon, pon Pon, pon, pon Vamos a divertirnos Vamos a romper vidrios Quiero peda, quiero peda Ponte esto, tengo policía Vamos a divertirnos Vamos a romper vidrios Quiero peda, quiero peda Ponte esto, tengo policía Vamos a divertirnos Vamos a romper vidrios Quiero peda, quiero peda Ponte esto, tengo policía Vamos a divertirnos Vamos a romper vidrios Quiero peda, quiero peda Ponte esto, tengo policía Quiero peda, quiero peda Quiero peda, quiero peda Ponte esto, tengo policía Quiero peda, quiero peda Quiero peda, quiero peda Quiero peda, quiero peda Quiero peda, quiero peda Pod, pod, pod Pod, pod, pod